¿Qué otro tipo de lucha pensáis llevar a cabo para que esta situación se reproduzca? Vamos a hacer paros de dos horas, desde el lunes hasta el jueves, y no descartamos de hacer una huelga de todo, de toda la empresa. Aparte, estamos produciendo por la parte de SCR en organizaciones para un departamento que está siendo injustamente tratado por externalizaciones. Igual que el departamento de cobros, que lleva continuamente externalizado, trabajando externos y con prestamento laboral.